Vamos al norte cruceño para lo que ocurrió entre Guavirá y el equipo de Wilterman en la jornada de este día domingo. El equipo de Guavirá no pudo definitivamente jugando como local en el choque de rojos. Vamos a comenzar a repasar las imágenes para este partido. Donde el equipo de Wilterman obviamente jugaba como visitante. Un equipo que ha tenido algunos inconvenientes, que había terminado bien el torneo anterior, pero que en este campeonato ha tenido algunos inconvenientes. Entonces el árbitro fue Don Gerard Flores de la Ciudad de La Paz. Se jugó en Gilberto Pará ante dos mil espectadores aproximadamente. Y aquí llega la expulsión que le costaría obviamente al equipo de Guavirá jugar con un hombre menos. Tarjeta roja para Gustavo Peredo a los 24 minutos. De ahí para adelante obviamente Wilterman se va adueñando de a poco del partido. Se iba con mucho más insistencia sobre la portería del equipo de Guavirá. Le costaba al equipo rojo con un hombre menos poder resistir todo lo que hacía el equipo de Wilterman. Y así llegaría el primer tanto para el visitante a través de Melgar a los 87 minutos. Marcaba de esta manera el 1 a 0. Cuando ya casi el partido estaba en su resta final. Y todo daba a entender que ganaba Wilterman. Pero vino este tiro libre realmente un golazo fantástico. De Aguirre a los 90 minutos. Un balón complicadísimo para el arquero. El partido terminaría así 1 a 1 en empate de Ros José Montero. Lo bueno y lo positivo que se intentó, se buscó, se presionó. Y bueno, igualmente tenemos que seguir mejorando porque necesitamos tres puntos.